Gana mucho dinero sin hacer nada, solamente con esta poderosa oración de riqueza. Gran oración para salir de la escasez. Este día te voy a compartir una oración tan poderosa, pero tan poderosa, que si una persona se encuentra en la escasez y pronuncia estas palabras con fe y devoción, la semilla de la riqueza será plantada en su mente subconsciente y cosechará los resultados deseados, que en este caso es una gran cantidad de dinero. Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. No olvides darle clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita, para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Al final de este video, estate pendiente, porque te leeré tu carta del destino, así es que mucho ojo, estate pendiente, porque te voy a decir algo que va para ti. Antes de empezar, recuerda que para decir esta oración, debe de entrar en un estado elevado de tu aura. Coloca tu mente en positivo, relaja tu cuerpo, piensa todo eso que deseas, que quieres que esté contigo y vas a relajarte. Es la base para todo esto, el relajamiento. Respira profundo por la nariz, exhala por la boca profundamente, para que ese exceso de oxígeno te haga subir de nivel, te haga ponerte en un estado súper relajado. Y ahora sí, ya que lo has hecho, vamos con la oración. Por favor, repite conmigo, te lo voy a decir lentamente. Por favor, querido Dios, en este momento, pongo toda mi vida financiera en tus manos. Permito que tu amor guíe todos los asuntos de mi vida. A medida que me entrego a tu poder, sé que mis ingresos crecerán, aumentarán y se expandirán, como nunca antes lo había hecho. Porque sólo tú tienes el poder de hacer un verdadero milagro en mi vida. Soy consciente de que me trajiste a este mundo para conseguir todo lo que quiero, para experimentar una vida digna y feliz. Señor, necesito que transformes mi vida a través de la renovación de mi mente, para que acepte que grandes cantidades de dinero lleguen a mí, sin que yo tenga nada que hacer. Porque sólo creyendo y teniendo fe verdadera, podré lograr cualquier cosa. Hoy elijo el camino de la fe, el camino de la tranquilidad y de la vida de los sueños. Quiero ser un ejemplo vivo de prosperidad y riqueza. Agradezco y bendigo mis ingresos. Agradezco todo el dinero bendito que Dios me envía. Con Dios a mi lado, todo lo puedo. Todo lo merezco. Todo lo que deseo se materializa fácilmente. Sé que puedo lograr cualquier cosa sin ningún esfuerzo, porque Dios está conmigo. A partir de este momento, tengo plena fe que mi vida financiera será transformada. Gracias, gracias. Espero que te haya gustado. Y más importante, que le hayas puesto toda tu fe, que lo hayas hecho de corazón. La puedes decir antes de dormir y después al despertar en la mañana temprano. Ahora sí te voy a cumplir lo que te prometí al principio del video. Te voy a leer tu carta del destino. Para esto necesito que cierres los ojos y digas tu nombre completo. Así mismo te vas a persinar una sola vez para que la carta hable especialmente contigo. Vamos a ver qué te dice ahora. Te toca el 9 de bastos. Estás motivada, estás motivado a generar dinero y probablemente tienes la fuerza de voluntad y determinación para realizar tus metas financieras. Las riquezas son más que una posibilidad con una administración cuidadosa de ingresos e inversiones. También puede que ganes a través de una herencia o un seguro y posiblemente a través de una pareja. Pero poner mucha fe en las habilidades de alguien más en vez de desarrollar las tuyas propias, puede tener un impacto financiero negativo. Así es que no te fíes mucho de los demás. Puede que te involucres también en administrar los fondos de otras personas, porque tú eres un excelente administrador. Y por ahí va la cosa, vas a trabajar para alguien más o vas a hacer negocios con alguien más y eso te va a producir mucha plata, mucho dinero y muchas oportunidades para avanzar en la vida. Mira qué carta más maravillosa te tocó en este día. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, entonces apóyame dándome una manita arriba. Hasta pronto.